Descubre un mundo de posibilidades en diseño de interiores. 20 años acompañándote, transformando tus espacios en grandes momentos. Muebles diseñados para compartir, disfrutar, trabajar y descansar, junto a su elegancia. Diseño y nobleza de las manos de quienes lo fabrican. Visítanos en Juan de Dios Rivera 1449, a Pasos de Paikaví. Muebles Maguida, 20 años creciendo contigo. www.maguidamuebles.cl